Hey como estan gente, espero que la esten pasando de lo mejor, esta vez estamos en un nuevo video y toca la historia del embalmer y van a escuchar su historia, asi que vamos alla, vamos super rapido, ya sabes antes de empezar este video espero que hayas dejado tu like y que si eres nuevo y que te gusta Identity, ya sabes puedes suscribirte y tambien quiero recordarte que me sigas en mi cuenta de twitter porque ahi subo todo lo que voy a subir en el dia, asi que sigueme, esta en la descripcion asi que nada mas, vamos con la historia de embalmer, mejor conocido como aesop card, asi que vamos con ella el final del viaje de la vida es siempre el mismo, y aesop card, el destino final para los sueños de la mayoría de las personas sigue estrictamente cada paso del procedimiento y da mayor respeto a quienes llegan a la terminal entonces cuando encontro la carta en un hermoso viajero, aesop decidio completar su ultimo deseo para su desafortunada madre el 7 de agosto de 1888 introduje un cuerpo femenino, la apuñalaron 39 veces en la cara con un cuchillo ella era irreconocible, abri mi maleta, esta es la herramienta en la que confio para sobrevivir puedo hacer que los muertos vuelvan a la vida, trabaje duro para arreglar su cara ella podria haber sido una mujer hermosa y rica durante su vida busque a tientas a su bolsillo y encontre una invitacion y otra carta la carta aparecia para su hija y contenia una foto probablemente siguiendo esta invitacion ella podria encontrar a su hija no se porque pero decide aceptar la invitacion como mia deberia devolver esta carta a su hija en la mansion? algunas referencias de este superviviente seria se le describe como una persona insociable, persistente, profesional y curioso Aesop nacio en una familia de clase media, nacio el 11 de mayo y tiene 21 años le gusta estar solo y es bueno haciendo funerales Aesop odia las personas vivas pero le gusta el difunto habla lentamente y suena como un joven con baja autoestima eso seria todo por hoy amigos